Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Promovemos espacios y estilos de vida saludables desde nuestra identidad y diversidad para construir el bienestar emocional. Lo repetimos. El programa de hoy titula Promovemos espacios y estilos de vida saludables desde nuestra identidad y diversidad para construir el bienestar emocional. Ahora, tengamos presente nuestras recomendaciones. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza quien será tu apoyo. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. ¡Te esperamos! Ahora, te invitamos a prestar atención a la siguiente información extraída de la base de datos de los pueblos indígenas u originarios, tomado de la plataforma web del Ministerio de Cultura del Perú. ¡Prestemos mucha atención! Al igual que otros pueblos indígenas de la Amazonía, los chipibogonibos han tenido como una de sus actividades tradicionales la agricultura de rosa y quema. Conocida también como itinerante, migratoria o nómada. Entre sus principales productos cultivados están la yuca, el plátano, el maíz y el maní, así como el arroz y el frijol, que son cultivados durante el periodo de vaciante del río. A lo largo de su historia, este pueblo ha empleado diversas técnicas de conservación de alimentos que posibilitan la abundancia de recursos y de alimentos, a pesar de las inundaciones estacionales, algunas de las cuales siguen vigentes. La pesca suele ser también una actividad económica importante para los chipiboconibos, como principal fuente de proteínas para su dieta. Este pueblo practica la pesca empleando el arco y la flecha, así como también el anzuelo y la red. Este pueblo distingue por lo menos 82 especies de peces en su lengua, lo que demuestra la riqueza etiológica de la zona y su conocimiento respecto a la variedad de especies. Si bien la caza ha sido también una importante fuente de proteínas en su dieta, los chipiboconibos sostienen que, con el paso de los años, cada vez se hace más difícil encontrar animales para cazar, tales como el ronzoco y la sachavaca. Los pobladores mencionan que tienen que caminar por más horas en el monte para conseguir sus presas y en ocasiones regresan sin ninguno. La producción artesanal y textil del pueblo chipiboconibos es una de las más famosas en la Amazonía peruana debido a sus diseños geométricos. La cerámica es el arte que con mayor destreza han desarrollado, siendo un trabajo que las mujeres aprenden desde muy temprana edad. La arcida empleada es sumamente maleable y con ella confeccionan piezas de alfadería de tamaños y usos diversos, que luego son pintadas con líneas quebradas. A pesar de que el diseño tradicional chipiboconibos, el quené, es tarea esencialmente femenina, los hombres también se involucran en esta actividad. Así, mientras los hombres producen diversos artículos en madera, caña, piedra y hueso, las mujeres se encargan de la elaboración de cerámios, textiles y de las pinturas faciales. En las últimas décadas, la producción y comercialización de artesanías ha cobrado un rol más importante en la economía de muchas familias del pueblo chipiboconibos. Son varias familias que han aprovechado la cercanía de la ciudad de capital de Pucallpa como mercado, así como los viajes a otras ciudades para la venta de artesanías. ¿Qué te pareció esta información? ¿Cuál es el estilo de vida y actividades saludables que se relatan? ¿Son similares a las que desarrollas? Y si son diferentes, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos aprender algo de aquellos estilos y espacios de vida saludables diferentes? ¿Cómo? Bien, eso es justamente la meta del aprendizaje el día de hoy. Promoveremos espacios y estilos de vida saludables desde nuestra identidad y diversidad para construir el bienestar emocional. Este aprendizaje será útil para que desarrolles tu plan de vida y alcances la realización personal, lo cual contribuirá a que los miembros de tu familia y comunidad conozcan, valoren y protejan el bienestar emocional a partir del reconocimiento de la diversidad cultural. Para lograr nuestra meta, realizaremos tres pasos. Recuerda, tres pasos. El primer paso, lo que debemos de saber. Aquí analizaremos fuentes de información fiables y pertinentes para identificar y valorar estilos y espacios de vida saludables. Este es el primer paso. Segundo paso, lo que debemos comprender. Aquí comprenderemos y argumentaremos la importancia de estilos de vida saludables y de los espacios de vida saludables desde nuestra identidad y diversidad para el bienestar emocional. Tercer y último paso, lo que debemos hacer. Aquí proponemos una lista de espacios y estilos de vida saludables con los que nos comprometemos a implementar en la familia con la finalidad de hacerla un referente de bienestar emocional en la comunidad. Estos son los tres pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Acuérdalos. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos de saber. Para ejercer nuestros derechos y vivir con bienestar emocional, es indispensable indagar, investigar, buscar información. Pero recuerda, el ejercicio pleno de nuestros derechos necesita de información fiable y pertinente. Como recordarás en la sesión anterior, hablamos de estilos de vida saludables y espacios saludables. ¿Recuerdas? Interesante. Recordaremos juntos. De acuerdo a las fuentes consultadas como la Organización Mundial de la Salud, el estilo de vida es el conjunto de rutinas, maneras, formas que el individuo tiene como hábito que realiza cotidianamente para satisfacer sus necesidades y buscar su realización. Algunos son saludables y otros no, y los adquiere en los diferentes espacios de vida por los que transcurre su historia personal. Representan sus valores y prioridades. Espacios y estilos de vida se complementan y constituyen la base para nuestro desarrollo personal. Como también recordarás, el bienestar emocional es una manera de denominar el estado de alegría, aceptación personal, satisfacción con lo que somos y realizamos, lo cual es una condición para nuestra felicidad. Y los espacios y estilos de vida son importantes para ello. Los estilos de vida saludables y los espacios de vida saludables son aquellos que nos permiten bienestar emocional, aquellos que nos permiten experimentar un estado emocional de alegría, satisfacción con lo que somos, hacemos y anhelamos realizar en el marco de respeto, responsabilidad y ejercicio pleno de nuestros derechos. Entonces, ¿qué estilos de vida y espacios de vida debemos de valorar? ¿Qué características deben tener? Debemos tener presente las siguientes características. Estos espacios de vida y estilos de vida son una expresión de los valores que hemos recibido como formación de nuestra familia y comunidad, la cual debe conducirnos a conocer, ejercer y proteger nuestros derechos como niños y adolescentes. Nos deben permitir experimentar aquel bienestar emocional del que hablamos en el marco del comportamiento que implica el cuidado de nuestra integridad y de las personas que nos rodean. Nos permiten ejercer nuestros derechos como miembros de una comunidad, sobre todo los de niños y adolescentes. También nos permiten que las futuras generaciones gocen el derecho de emplear los recursos y espacios que empleamos sin perjuicio alguno. Entonces, ¿qué actividades nos permiten alcanzar un estilo de vida saludable y espacios de vida saludables? Rafael Guizquerra, investigador especializado en bienestar emocional, elaboró una lista de prácticas que favorecen estilos de vida saludables y adecuados espacios de vida. Prestemos atención. Estas son Gestionar nuestro tiempo Disfrutar los pequeños avances que realizamos Tener autoestima Ser positivo y optimista Pues repecute positivamente en la salud Tener sentido del humor Ayudar a prevenir enfermedades físicas y mentales Altruismo Hacer el bien sin mirar a quién Ayuda a la autoestima Es saludable No dejarse influir negativamente por los demás Escuchar música Cantar Bailar Provoca estados emocionales positivos Expresar afecto Expresar los propios sentimientos y emociones a los seres queridos Ayuda a mantener buenas relaciones íntimas Que repercuten positivamente en los estados de ánimo Estas acciones se pueden convertir en nuestros hábitos Y ayudar a que nuestro estilo de vida Nos permita bienestar emocional Y que los espacios de vida en los que nos encontremos También contribuyan a ello O sepamos si debemos retirarnos por nuestro bienestar emocional Segundo paso Lo que debemos de comprender Ahora comprenderemos y argumentaremos La importancia de estilos de vida saludables Y de los espacios de vida saludables Desde nuestra identidad y diversidad Para el bienestar emocional Reflexionemos sobre la descripción de los estilos de vida Y espacios de vida de los Chipivo con Ivo Uno de los pueblos indígenas de nuestra Amazonía Estudiantes de tercero y de cuarto Atentos a las siguientes preguntas Estudiantes de tercero La agricultura migratoria Las técnicas de conservación de alimentos La pesca Son estilos de vida saludables Que les permiten bienestar emocional ¿Por qué? Repito La agricultura migratoria Las técnicas de conservación de alimentos La pesca Son estilos de vida saludables Que le permiten a los Chipivo con Ivo Bienestar emocional ¿Por qué? Sí Por supuesto Son estilos de vida saludables Porque representan los valores Que identifican al pueblo Chipivo con Ivo Porque les permite satisfacer sus necesidades Ejercer sus derechos Experimentar estados de alegría Satisfacción con lo que hacen Y anhelan alcanzar Y además Sus prácticas se basan En la preservación de recursos Para las futuras generaciones Estudiantes de cuarto Atentos Si bien la caza ha sido también Una importante fuente de proteínas En la dieta de los Chipivos con Ivo Ellos sostienen que Con el paso de los años Cada vez se hace más difícil Encontrar animales para cazar Tales como el rosoco Y la zachabaca Los pobladores mencionan Que tienen que caminar Por más horas En el monte Para conseguir sus presas Y en ocasiones Regresan sin ninguna De no promover la protección Del medio ambiente amazónico ¿Qué futuro depara A los espacios de vida saludables Del pueblo Chipivo con Ivo? ¿Por qué? Repito la pregunta Estudiantes de cuarto ¿Qué futuro depara A los espacios de vida saludables De este pueblo? ¿Por qué? En efecto Estilos de vida saludables Y espacios de vida saludables Guardan relación Y en el caso del pueblo Chipivo con Ivo Como todo pueblo de nuestra selva Esta relación es de vida Es fundamental Al no tener más recursos El derecho a la subsistencia Se vería afectado Con el consecuente sufrimiento de personas Sobre todo De niños y adolescentes Estudiantes de tercero Prestemos atención A pesar de que el diseño tradicional Chipivo con Ivo El quene Es tarea esencialmente femenina Los hombres también se involucran En esta actividad Así Mientras los hombres Producen diversos artículos En madera Caña Piedra Y hueso Las mujeres Se encargan de la elaboración De cerámios Textiles Y de las pinturas faciales Si la casa fuera La única actividad Que realizaran los hombres Chipivo con Ivo Y delegaran a las mujeres Todas las demás actividades ¿Sería un estilo de vida saludable? ¿Generaría bienestar emocional? ¿Por qué? Repetimos las preguntas Estudiantes de tercero Si la casa fuera La única actividad Que realizan Los hombres Chipivo con Ivo Y delegaran a las mujeres Todas las demás actividades Sería un estilo de vida saludable ¿Generaría bienestar emocional? ¿Por qué? En efecto No sería ni saludable Ni generaría un verdadero Bienestar emocional Recordemos el testimonio De Hilario Díaz Peña Atención Además de transmitir Sus conocimientos Hilario está enfocado En rescatar los saberes De la comunidad Chipiva Y en lograr Que se acabe El machismo En la comunidad Entonces ¿Qué argumentaremos Sobre la importancia De los estilos De vida saludables Y de los espacios De vida saludables Desde nuestra identidad Y diversidad Para bienestar emocional? Estudiantes de tercero Y cuarto ¿Qué argumentaremos? Prestemos atención A Los estilos de vida saludables Y los espacios de vida saludables Desde nuestra diversidad cultural Son importantes Porque nos permiten vivir Nuestros valores Ejercer nuestros derechos personales Y como comunidad Nos permiten vivir aceptados Respetados Y acogidos Y ello nos da alegría Satisfacción Y tranquilidad B Los estilos de vida saludables Y espacios de vida saludables Provenientes de nuestra riqueza cultural Nos permiten preservar Los recursos de nuestra patria Para las futuras generaciones C Asimismo Nos permiten construir Un mundo En el que niñas Niños Mujeres Y hombres Se aceptan Tratan De manera adecuada Y se distribuyen labores De manera equitativa Tercer paso Lo que debemos hacer Aquí nos comprometeremos Con la valoración Y el aprovechamiento De los espacios Y estilos de vida Desde la identidad Y la diversidad cultural Que favorecen El bienestar emocional De manera personal Y en los espacios De convivencia Pero ¿Qué haremos? Bueno Identificaremos Aquellas prácticas Costumbres Y tradiciones En nuestra comunidad Que cumplen Las características De hacer saludables Los estilos de vida Y los espacios de vida Y a partir de ello Elaboraremos Una lista Veamos unos ejemplos A partir De la información Vista En las sesiones Anteriores Atentos Vamos a ver Tradiciones Costumbres Y prácticas Y cómo puede formar Parte de nuestra lista Estas Costumbres Tradiciones Y prácticas Y por qué Estudiantes de tercero Recuerda La costumbre Que frente a una experiencia De tristeza O rabia Nuestros padres O nuestros abuelos Nos invitan a tomar Algunas bebidas Preparadas Con determinadas plantas Cuyo conocimiento Es heredado De los antepasados Puede formar Parte de esta lista ¿Por qué? Sí En efecto Porque nos permite Sentirnos bien Es una costumbre Que está basada En conocimiento comprobado Estudiante de cuarto Cuando dos personas En una comunidad Tienen una diferencia Que puede derivar En violencia Algunas comunidades andinas Los invitan a dialogar Conciliar Ponerse de acuerdo ¿Puede esta costumbre Formar parte de nuestra lista? ¿Por qué? Sí Porque nos permite Sentirnos bien Porque permite La solución De un problema Y es una costumbre De nuestra comunidad Estudiante de tercero La mazamora del tocox Es uno de los postres Más consumidos En la sierra peruana Por su alto valor nutricional Su preparación es sencilla Y es transmitida De generación En generación Estudiante ¿Puede esta práctica Formar parte de nuestra lista? Por supuesto Además de contribuir De manera preventiva A la salud Enorgullece Y alegra a los peruanos Saber que es como La penicilina De los andes Por su increíble Poder antibiótico Estudiante de cuarto En las mayordomías Se designa Nombra O elige A un representante Del pueblo O comunidad Para que se encargue De organizar Y o realizar Determinadas funciones En beneficio De los habitantes De la comunidad Incluyendo a él Y a su familia Es un cargo honorífico Estudiante de cuarto ¿Puede formar parte De nuestra lista? ¿Por qué? Por supuesto Ser nombrado Mayordomo Es una tradición En muchos pueblos Del Perú Y está asociado A ser ejemplo De buena conducta En la comunidad Genera orgullo Satisfacción Pese al trabajo Que demanda Asumir sus funciones Estudiante de tercero El papel que juegan Los mitos Y la música En estilo de vida De los llaneses ¿Puede formar Parte de nuestra lista? ¿Por qué? Por supuesto Porque son fuente De aprendizajes De lecciones Para la vida Y nos permiten Ejercer los derechos humanos Y lograr El bienestar emocional Estudiante de cuarto La importancia Del contacto Con la naturaleza En los llanesas En los shipibo Conivos Entre otros Puede formar Parte de nuestra lista ¿Por qué? Por supuesto Por supuesto Que puede formar Parte de nuestra lista De prácticas Costumbres Y tradiciones Que nos ayudan A vivir Nuestro bienestar emocional Porque nos permiten Ejercer los derechos humanos Y nos dan satisfacción Alegría Y esperanza De vivir En un mundo mejor Bien Llegamos al final De esta sesión ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? Bien Hemos aprendido Cuatro aspectos importantes Número uno Los estilos de vida saludables Y espacios de vida saludables Basados en nuestra diversidad cultural Si permiten vivir los valores Que identifican A los pueblos Y a sus integrantes Su identidad Y diversidad Lo cual Es un derecho Dos También Permiten ejercer Los derechos humanos Sobre todo A los niños Y adolescentes Tres Permiten que los pueblos Puedan preservar Sus recursos Para las futuras generaciones Cuatro Cuando los pueblos Y sus integrantes Viven plenamente De sus estilos de vida Y sus espacios de vida Saludables Se sienten bien Aceptados Acogidos Y ello es satisfactorio Pues entendemos Y aceptamos Todos Que podemos Aprender Mucho de ello Y la diversidad Es fuente De oportunidades Para nuestro desarrollo Y el bienestar emocional De todos Ahora El reto final A partir de esta sesión Aportaremos al proyecto Con la elaboración De una lista De prácticas De espacios Y estilos De vida saludables Para el bienestar emocional Que seguirás Que seguirás Y promoverás Para que tu familia Sea un referente En la comunidad Para ello Al redactar Esta lista De prácticas Costumbres Y tradiciones Para promover Bienestar emocional Tendrás en cuenta Lo siguiente Para preparar Para preparar Nuestro próximo encuentro Estaremos atentos Al producto final De esta experiencia De aprendizaje Del proyecto Cuyo producto Es un afiche Sobre prácticas sociales Que favorecen El bienestar emocional Desde tu experiencia Familiar Que estamos seguros Será un trabajo Genial Gracias Hasta la próxima Aprendo en casa Ministerio de educación Gobierno del Perú El Perú primero